Música Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Porque en el coreputama otro hay que ir en mis alas Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora ¡Viva esas palmas! Música Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Porque en el coreputama otro hay que ir en mis alas Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Música En un barrio de Asunción que se viene en Jehová Está llamando el tambor, la galopa va a empezar Música 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas Amerizan la función, mandan un final Música Debajo de la ramada ya se ha formado la rueda Música Y salen las galoperas, la galopa a bailar Música Pusiendo el cuba verá, zarcillos de tres pendientes Anillos y terramales, el rosario de coral Música Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Música Una morena galopera de la estirpe indolatina Luce dos trenzas fluidas y dice que voy a llevar Sobre su cabeza herida lleva el cántaro antiguo Agua para el pedidino, la hermosa mitad cuñal Música Y así se viene a funcionar, compás de la galopa Son tan alegres las notas, el silencio es el piso Música Mientras el sol es unido, el bombo y los prendidos Manejados el troncón y redoblan el tambor Música Galopera Sigue tu danza hechicera Sigue tu danza hechicera Galopera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Música 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 Puro, roja, silba, curuzú Ayuniringo, el paja y té Se la reirán de la nápe Apurájima, el cares y acá Pa'u, ayuniro, pa' u, ayuniro, a curaba, seretare Amalo, kojakujafe, a la hora o yo presé Meina, anga, kendú, xeri, moyo, la corneta Aca la tapa juneta, yagofira, sururú Aca mi, tantamuru, a lino, tí, pekatúro Aloa, mi, na, yo, puro, roja, silba, curuzú 20 bolijas, cohesivos y bandos que llamo a instrupar a Guadalajara Hoy en Capela me hipopiará, silba, regimiento 13, cabrillo y coche Hoy en Capela me hipopiará, silba, regimiento 13, cabrillo y coche Nanahuaro, que le pollo soy tí Chutueta, puente, peor a mi Y me sorpresero por a mi Guay, canto, maje, y la historia Toma, no hay caso a mi A manota de quebranto Guira, mi ja, o la pegua esa Porquén, areco y consuelo Milita paloma blanca A manota de quebranto Guira, mi ja, o la pegua esa Porquén, areco y consuelo Milita paloma blanca Mi canto, rato, pa y Aperdete, mala esperanza Amo a su boiro, ganosa, oe Ingrata, paloma blanca Mi canto, rato, pa y Aperdete, mala esperanza Amos y boiro, me jujaue, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Che yucata, su inconstancia, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Che yucata, su inconstancia, ingrata paloma blanca Amos y boiro, me jujaue, ingrata paloma blanca Amos y boiro, me jujaue, ingrata paloma blanca Música 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 La embajada artística de la gobernación del Alto Paraná